Testimonios Hoy Javier Rayesteros Javier Rayesteros A vosotros A vosotros que ya bien Bridley, ¿no? Pues un cabrón, un cabrón que ha llegado aquí y ha empezado a hacer dinero con el tema del... del internet de ahí a... a de huello y del... y del sistema operativo y el MS2 yo... yo nunca he trao yo nunca he trao en eso mira, mira, Linus pingüino bueno, esto no es el pingüino pingüino Debian eso sí que es grande, eso sí que es bueno eso sí que es bueno porque vamos, el tema es que Linus es un... así, para todo el mundo vos sabes mira, mira y para Linus salta tú salta que... que grande Linus que grande, que grande todo el día ahí metí a cholor en... en internet porque es que yo... de todas las vías, ¿eh? ya... yo ya de antes de... de estar aquí con estas cosas yo cuando... antes de tener ya 30 años ya... o sea... y estamos hablando de hace tiempo ya, ¿eh? porque tú imagínate que yo era jovenito que yo... podía salir y hacer cosas que no... bueno, o sea... aquellas cosas de la adolescencia porque ya adolescente era muy raro y... bueno, una cosa de las más raras que hice fue... meterme... ocho horas en una campus party, no sabes ocho horas allí rodeado de nabos nada más que ordenadores por todas partes ratones... cucarachas... no sé... y allí la gente en la campus party pues era muy suya era muy suya porque... porque era el único sitio en el que la gente no buscaba choteras en internet nada... allí es que yo creo que los programadores... pues son una cosa... bueno... venga a dar las levias... y cosas de ellas allí ocho horas ya lo fui a medias lucecicas y ya le piqué a los oidos allí... piiii... piiii... jeijuana... fueron cosas que divertía... que hay que hacer en la vida estar... y no hay gusto visitar la meca e ir a una campus party... básicamente xDDquer jersey Yo tengo muchos libros de informática y cosas de esas porque a mí es la verdad que me gusta leer y yo leo mucho de informática, mira, de Jan y Linus, Linus, de Saisendebler, Solaris y bueno, bueno, esto ya es lo más grande, esto ya es una cosa que ya está mal, este tal man es el inventor, un chaval ahí cachulote y grandón, eh, que decidió que ya se haya acabado esto de que el internet fuese para cuatro y para militares, todo, dijo ya no, ya no más, ya no más y entre Danza Itrusca y Danza Itrusca, pues, pues hay que se puso, ha inventado internet, el chaval, muy grande y además tiene pinta hippie, eh, le damos poquillo al, pues la verdad que es que los informáticos por lo más general no somos gente muy, muy allá, o sea, tú fíjate, yo casi fui desarrollador del Kernel, del Deviant S, o sea, toda la noche compilando el Kernel que me pasaba allí como un loco, a compilar y a compilar, siempre compilando, la verdad que que buenos tiempos aquellos, que bien, que ni a estos podían haber sido mis amigos del Kernel, la Kernel Family no lo íbamos a llamar, ni más ni menos, ay, que tiempos aquellos, pero bueno, ya que soy adulto, pues ya no puedo creamos hacer, una lástima, además que a los ojos ya no me rinden como antes, porque yo que estoy más de los ojos, ¿no sabes? ¡Ojos padridos! ¡Eeeeh, Max! Otra cosa así que me gusta mucho es el baloncesto, ¿no sabes? Ahí, con unos vestidos más grandulores y demás, venga, a correr y tirar ahí y ya, la verdad que el baloncesto es una cosa muy... muy buenica, baloncesto, divierte mucho, yo empecé de joven ahí, en el rebote, con unos amigos y después a los hologramas, a... bueno, infinidad de equipos, y muy divertido, a mí me gustan mucho el deporte, me gustan mucho, ya no solo el que ha jugado baloncesto, también hago penas, ¿no sabes? y de cachalotes y demás, y también corro, y bueno, y más cosas, incluso hago yoga también, sí, sí, yoga, aquí es donde me veis, yoga, yoga... El único problema que he tenido así en fechas recientes ha sido una cosilla, bueno, que me ha pasado, que me ha soporto un dolor indescriptible, diría yo casi, un dolor, vamos, agónico aquí agarrado en el fondo de las tripas, y es que... es que se me desprendió, se me desprendió una retina, ¿no sabes? Sí, se me fue para abajo, y bueno, y se cayó, y estuve ahí, pues dos meses y diez días sin hacer deporte, ahora ya, bueno, parece que ya vamos saliendo, pero no me veo yo... ahora ya, si me voy corriendo a Madrid y vuelvo, me canso un poco, y claro, ya tampoco es eso, pero bueno, por lo menos puedo jugar a los cestos, puedo jugar a los cestos, pero claro, con cosas, puedo jugar a los cestos... un poco, cogabas, eh, cogabas ahí, eh, has visto dos a veces, eh, cogabas una vez, ¿no? Sí, cogabas un poco el baloncesto, bueno, o sea, que... pero está bien, eso es bueno... Yo el baloncesto, lo he vivido, lo he vivido en las carnes, y... y mucho tiempo, mucho esfuerzo, y muchas horas de entrega, muchas horas de entrega, del one on one... 2x2, 5x5... todo se oye contra, y al final, pues me ha rendido un beneficio, me ha rendido un beneficio, dos ligas ya que he ganado, dos ligas, con el... con el CB Amigos, ni más ni menos, dos ligas... y además, bueno, pues también tengo yo, como en lógico y normal, mis ídolos aquí, ¿no? O sea, he conocido yo gente que... jugaba mucho baloncesto, que jugaba mucho y muy bien... Desde pequeño, veía ahí, parches de la NBA, y bueno... Kurambi, Magilloso, Michael Jordan, Rogelio, Tarriza, Tony Ortiz... Todos, ¿sabes? Grandes, grandes ídolos, grandes ídolos... Y de algunos, incluso tengo recuerdos firmados, eh... Por ejemplo... Walter Germán... Walter Germán, eh... Ni más ni menos que Walter... Tío ahí, randulón, y rubio, como yo, y... Ahí, un chaval, y poderoso... Sí, sí... Walter Germán... Ni más ni menos... EXCEOMO! Do, 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 mi, mi, pa, do... A mí... A mí la música me gusta mucho, desde... Desde que era allí pequeñico y tal... Mucha la música, mucho... A mí me viene... Pues, no sé... No sé, porque la verdad que a mi padre no le gusta la música que me... Bueno, ahora al hombre sí, eh... Le va gustando a mi música, pero vamos, que... Yo no sé de dónde lo saqué lo de la música, ¿no? Me... 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 Teppelin... Valor Rojo... Y... Mijedri... De Arra Real... Sacre Azul... Que... Nos hemos enterado recientemente de que son gallufos... Y ha sido... Bueno, una cosa dura... Pero la gente tiene derecho, si quiere a... Es un problema de entrada y salida, ¿no? Y los de Sacre Azul, pues... Por lo que se ve, pues... Pues... Pues la entrada y la salida, pues, les viene ahí bien... Bueno, a mí el que me marcó, sobre todo, fue Kurt... Kurt... Ahí en la infancia... Yo... Horas y horas con Kurt... O sea... Tú fíjate, eh... Tú fíjate, Kurt... Fíjate, Kurt, eh... Kurt... Es que la guitarra... ¡Está de quieta! ¡Bájala! Es que la guitarra nunca se ha malado bien... Siempre es el marido de la guitarra... Yo... Toco todas las cosas... No, 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 no... No, no, no... Pues Kurt... Kurt... A mí me gustaba mucho desde pequeño, la verdad... Que... Porque yo cuando era joven era un poco raro, ¿no sabes? No sé si te lo he dicho yo ya... Eso... Que... Que el yo no... Normal, muy normal tampoco era... O sea, a mí me gustaba... Tú imagínate... Un chaval de 15, 16 años allí todo el día con Nirvana a tope... Pues, claro... Lo menos, lo menos, lo menos... Deprimirte... Así un poco... A mí me deprimía tanto que me lo ponía para dormir así esto... Y no escuchaba a mi familia allí... ¡Venga, pegando gritos! Y dije ya... No, no, no... Eso no... Mejor... Mejor Kurt... Y unos acordes bien tocados aquí, eh... Y unos acordes ahí... Venga... Esto es realmente lo mío... Esto yo ya... Esto es lo más grande del mundo... Esto... Como esto ya no hay nada, eh... Como esto ya... Cuatro cuerdas... Gruesas ahí... Paredos gruesos como pollas, casi... El bajo... Yo el bajo... Aprendí a tocarlo gracias a... A Olivia... A Olivia... Estuve allí una temporada ahí que a Madrid con Olivia... Y la verdad que los dos ojos penetrábamos... Muy bien, muy bien... Nos reíamos mucho allí... Y nos fumábamos nuestras cosillas... Así... Y... Siempre... Siempre... Ahí... Pumando hierba mágica... Y césped... Y cosas de esas... Lo que pasa es que se nos iba a la cabeza... Y no... Luego no conseguía concentrarnos... Y yo... Yo le decía... Yo le decía... Como he aprendido a tocar el bajo... Esto te decía... Aquí... Eh... Con Goku en la nube... Ya lo sabéis... Jejeje... Pues yo al final toqué... Toqué el bajo... Ahora es que... Me sentaba mejor que la guitarra... Más que nada... Más que nada... No porque yo no fuese a mí con la guitarra... Sino porque los bajos... Los bajistas sí que tienen movimientos guays... ¿Sabes? Yo... Vamos... Vamos... Y la base... Lo más grande... Lo más grande... Los bajistas... Y el bajo... Tengo un grupo de música y todo... Lo que pasa es que no tocamos nunca... Ni el hallamos... Somos como un grupo virtual... Ahí... A chabón... Todo el día... Jimmy... Page... Esto somos... Yo... Y mis discos... Bueno... Y también de la... De la Patri... Que también ha hecho ahí sus aportaciones al tema... A ver... Están por ahí... Más... Más discos... Que sí... Y bueno... Esto... Esto ya es muy grande... Esto es de la Patri... Que no es mío... Pero bueno... Ya como... Como estamos casados... Que tenemos hijos y todo... Ya... Pues... Esto es de los dos casi ya... Esto de los héroes... Es un... Un día muy grande lo de los héroes... Este año... Vamos ahí... Nos fuimos de viaje... Ahí con unos abigotes... Ahí... Venga... A ver a los héroes... Y... Y a reírnos... Y demás... Y a dormir en el coche... De malas maneras... Y... Que risera... De viaje... Lo pasemos mal... Pero vamos... Que... Luego al final... Ahí... Que estuvo bien... Es que hemos sido... Bueno... Yo soy un hombre muy de conciertos... Yo soy un hombre que... Ha ido a muchos conciertos... Que si tú... Que si los héroes... Voy a ver a Bruce Springsteen... Que ese tío es lo más grande... El... El boss... El boss... El caja... Allí... El solo... Ahí... Que toca... Vamos... Horas y horas de conciertos... El hombre... Allí... Chomisa... Pues... Bueno... Fui a verla... La amaral... Pero vamos... Que fue por... Bueno... Bueno... Fue por... Yo todavía no estaba mal del ojo... Pero casi... Pero la verdad que... Casi que estaba ya... El ojo de la cabeza... Y estaba mal de la cabeza... Ya... Perdido... Una muchacha... Una chotera ahí... Venga... Pues me voy a ver a amaral... Vamos a ver... Y... Bueno... Que peor que eso... Fue el... Fue el día que me crucé allí... Con... Y... 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 Le vi a uno de ellos... Y dije... Que tío más feo... Y tal... Pero claro... Yo llegué con la camiseta de Iron Maiden... Y fui incapaz de reconocerles... La verdad que... Que un poco gilipollas sí que soy... Un poco ahí... Un poco... Un poco... Nada más que un poco... No mucho... No mucho... Pero un poco... Sí... Y luego... Aparte de esto... También me gusta el... 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 El jazz... El jazz... El jazz... Que ya... Os he dicho que yo ya lo dejé... El jazz también me gusta... Es una vídeo que comparto con mis padres... A los dos... No gusta el jazz... A los dos... El jazz... 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 Ya ves, libros, libros, me he comprado muchísimos libros, no sabes, o sea, yo muchos, muchos libros, muchos libros, muchos libros, muchos libros, siempre desde pequeñico, desde pequeñico leyendo libros, vamos, yo de hecho que, que bueno, que había una bromica ahí que me gastaba mi madre, porque a mi me gustaba mucho la revolución francesa y esas cosas, y desde pequeño ya la leía, la gente, la gente, vamos, que la gente había espinete y yo, me leía y lo de la decapitación en el chat, eh, todo, todo lo leía y eso, todo lo que lo leía, las equipataciones, las tomas de la bastilla, todo eso, de hecho, mi madre incluso me inventó un batido ahí, para que me lo comiese, para ir a ayunar, digo, no, no, para ir a ayunar también, a veces, en memoria de pez, me lo, me lo dio un palo que daba, para la merienda, me daba el batido Robespierre, el batido Robespierre, que era un batido que estaba muy bueno, y que yo me lo tomaba simplemente, no, ya mi libro era una revolución francesa, o, o hacía algún escrito sobre el lince ibérico, algunas cosas de esas, pues yo con el batido Robespierre, que bueno Robespierre, estaba, estaba muy bien, y bueno, pues aparte de todo eso, lo que también me gusta mucho, pues es, la guerra civil española, la guerra civil española y la segunda guerra mundial, ahí me pierde, muy bien loco, la verdad que, es una cosa que no me caso nunca de leer de ella, nunca, ni de aprender, sobre las armas, los dirigentes, las enfermedades de venería que se propagaban por la retaguardia y en el frente, todas esas cosas, yo la leía, la leía mucho, mira, mira, ahora la hazaña, ahora la hazaña, que no es que me quede bien, que no es que me quede bien, ni que las mire, nada de eso, pero bueno, pues yo digo, pues bueno la hazaña, pues me lo leo, eh, los españoles de Estadio, los españoles de Estadio, pues igual, españoles de Estadio, pues me lo leo también, y ya está, es una cosa bonita, es una cosa muy bonita lo de los españoles de Estadio, y la guerra civil, drástica, drástica, pero bonita. Batido de Robert Pierre, batido de Robert Pierre, batido de Robert Pierre, batido de Robert Pierre, muere, muere, nazi asqueroso, muere, dead, agilinazi, dead, dead agilinazi, dead, dead agilinazi, dead, dead tú también, hombre, que malo eres, lo que pasa que yo, desde que, desde que se me podrieron los ojos, sabes, lo del, el desprendimiento este, manatoniano que tuve, o así, pues es que ya como que no, como que me matan más rápido que antes, sabes, son todos muy agresivos, sabes, y me disparan más, me disparan más y me matan antes, dead agilinazi, asqueroso, dead, pero la verdad que, yo ya, antes de los ojos era muy malo jugando a esto, ya, no me daba más, pero me gusta, no, no Odín, no, no Odín, este es Odín, es mi perro, me quiere, me quiere mucho, que siempre se está yendo, siempre se está yendo, pero, pero me quiere mucho, yo no quiero perro, no quiero perro, pero ahora ya sí, que lo quiero, aunque me chupa y me muerde, y con la realidad, ¡ay, ay! ¡O no, Odín, no! ¡Fuu! ¡Fuu! Odín, ¡Fuu! Aquí lo plane, para que sepa que no puede ser todo lo que quiere, para que se pelle a la patina lo del perro, yo no, yo no quería, Odín, no te voy a llorar, Odín, no te voy a llorar, Odín, no te voy a llorar, Odín, ¡eh, majete! Yo no, yo la verdad que no lo veía lo del perro, porque ya es pequeño, porque ya es pelle, ¡NO! Y el privado, venga, vete, 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 hombre, vete, ¡Fuu! 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 Los perros, los voy a educar bien, para que sea un perro así, un catacroque de perros, o sea, a ver, je, 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 un perro grandolor y, se le ve las patas, las patacas, porque las tiene ahí, gordas y demás, y tengo libros, tengo libros para educar al perro, ¿eh? este es el perro de guarda con esto va a ser ahí imparable el perro va a ser imparable cuando venga un ladrón o algo de eso vamos se lo come estero y me gusta también el libro el libro que me marcó a mi la infancia y que me hizo que yo tuviese mucho respeto nuestro amigo el perro este libro este libro me ha infundido a mi muchas cosas muchas cosas me ha infundido me lo lealó mi abuelo con su cubierta de plastiquete y todo ahí esto es forraico esto no es para para los barcos pero para proteger un libro pues si que sirve esto es forraico y de plastiquete y me lo lealó mi abuelo y yo me lo leí mira el grado de laganistan no es comodín pero es un perro bonito también es un perro es un perro es un perro que este libro vamos que yo después de leer este libro casi que ya le decía pues no lo como un perro porque no le voy a dar cariño a la vista que necesita pero bueno jodidme me doidme págalo que lo muerden todo que te comen todas las colas que te has hecho los cordones a ti págalo que te has hecho los cordones se llama Odín como el dios nórdico ese que yo yo soy un nórdico no me voy a ir el perro tan rubio pasa guacho así pasa que te has hecho un págalo Odín bueno pues yo he sido así siempre muy raro así con las chicas y eso muy así para adentro muy ratona y he tenido he tenido relaciones bueno bien mal yo que sé así luego de llorar y esto pero bueno que bien bien y ya cuando estaba ahí un poco yo me ni tías ni nada venga al gimnasio venga colegas venga cervezas que estaba ahí siempre en el criptón y yo pensaba que la silvi y era la mejor camionera de tobardales pues no fui ahí un día a ver al Pedro madre mía y había una tía ahí madre mía una tía que ahí bien ternesca y jaquetona pero nada de carnes ahí no 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 apretaica la tía y muy bien acero ahí para forrar pelotas y nada abajo nos conocimos ahí la patria y yo que pic que pa para ahí abajo y muy bien muy bien tic tac tic tac y nada 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 enseguida ahí hicimos muy buenas mijas y nos fuimos a Santiago ahí a Cholón a un concierto de los Rejos y guau 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 genial allí una odisea pasamos nos pusimos ahí bien de comer bien de peces y eso porque ya no que ya solo comemos al piste no sabes y muy bien muy bien muy bien volvimos todo pasión todo frenesí unas locuras ahí todos los jueves ahí salíamos hasta las 6 que me ha empalmado a currar no sabes pájaro pájaro que ahora ya no puedo que estoy hecho un viojuno y solo de pensarlo solo de pensarlo me se derraman los ojos ojos podridos que ha hecho eso que ha hecho eso que ha hecho eso patrick patrick que ha hecho eso pues ahora nuestra casica aquí mazo bonita tope colores nuestro hijo ya lo di una familia aquí y muy bien muy bien muy bien la patrillo estupendamente mucho amor mucha armonía y muy bien chico hay mucha confianza estamos ahí por las noches distendidos ahí en el sofá y es como y nos hacemos ahí facius y unas riseras que te cagas y es como y me proyecta y yo me pedorreo y es una felicidad esto una risera increíble esto es